El segundo tribunal colegiado de esta provincia de Duarte condenó a 20 años de prisión a un hombre que ultimó de 25 estocadas a su esposa el pasado año en este municipio de San Francisco de Macorís. El referido tribunal dictó 20 años de prisión contra José Manuel Moya Marte, quien ultimó a su pareja María del Carmen Martínez Jerónimo, en un hecho ocurrido el 26 de abril del pasado año en el sector Espínola. Moya Marte fue declarado culpable de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de su concubina, quien era maestra de profesión. Los familiares de la víctima mostraron desacuerdo con la condena, cuya decisión acogía la solicitud del Ministerio Público. Por su parte, la madre de la asesinada maestra, Dolores Jerónimo, dijo que su corazón estará un poco más tranquilo, sabiendo que el imputado estará pagando por el daño que hizo. Moya Marte deberá cumplir dicha condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.